Se acerca el 15 de abril, un día histórico en Guatemala. Millones de ciudadanos empadronados tienen la oportunidad de decidir si el diferendo territorial que tiene nuestro país con Belice debe ser decidido en una Corte Internacional de Justicia. A pesar que ya todo está listo y los últimos detalles están siendo afinados, según la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, existen una serie de recursos legales interpuestos en la Corte de Constitucionalidad que intentan frenar la fiesta cívica. Siempre que se han realizado consultas populares en Guatemala, se han realizado en dos ocasiones. Ha sido generalmente también en un clima en el cual hay, digamos, acontecimientos, podríamos decir, que ponen el panorama un poquito, podríamos decir, en efervescencia. Además de esto, no es tampoco ninguna novedad que se hayan interpuesto acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad. También se han interpuesto en los dos procesos anteriores de consulta que tuvimos. Eso es parte de la democracia. Según la magistrada, si la CSE resuelve a favor de los recursos legales, el tribunal acataría la orden y suspendería de inmediato la consulta popular. Sin embargo, hasta que eso no ocurra, reafirmó el llamado para la población guatemalteca que mantiene viva la democracia. Yo quisiera hacer un llamado muy especial a los jóvenes guatemaltecos, tanto hombres como mujeres, para que participen en esta fiesta cívica, que asistan a los centros de votación. Esta es otra forma de participación ciudadana. Ejercemos nuestra ciudadanía no únicamente votando para las elecciones, para elegir a nuestras autoridades. También ejercemos nuestra ciudadanía tomando parte en esas decisiones trascendentales.